¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Estamos aquí en este tutorial para cómo instalar el mod More Explosives, que como muchos ya sabrán es el mod de explosivos. ¡Yeah! Vamos a reventar mi computadora. Y bueno, vamos a limpiar nuestro mod, o nuestro mod, empezando bien. Vamos a... ando muy tartamudo hoy. Ando... no sé. Bueno, vamos a darle Force Update a nuestro Minecraft. Ya, ya me salió bien. Y vamos a ver Login. Ahí está. No tenemos que tener ningún mod instalado. Ninguno, ni el Optifine, ni el Tmini-items, ni nada. Tenemos que tener el Minecraft limpio, sin ningún mod. Y vamos a necesitar el Minecraft Force. 1.4.6 o 1.4.7. Y obviamente el mod. Igual sirve para las dos versiones. Y bueno, aquí ya tenemos el Minecraft. Salimos del juego. Y vamos a ir a... Entre porcientos app data. Como es lo ideal. Si tienen laptop con Windows 7, tienen que irse a ejecutar. Es lo más recomendable. Y bueno, ahora nos vamos a Bean. Minecraft. Abrir con WinRarRchiver. Ya cerramos Bean. Que ya no lo necesitamos. Y aquí ven esta carpeta que se llama Metainf. La vamos a eliminar. Porque si no, va a ser que el Minecraft crasheo se quede la pantalla negra. Y ahora sí vamos a abrir el Minecraft Force. Vamos a copiarlo. Con Control más A. Los arrastramos a Minecraft.jar. Aceptamos. Cerramos Minecraft Force. Cerramos Minecraft.jar. Y vamos a abrir nuestro Minecraft. Login. Y como menos carga este... Bueno, esta pestañita. Que es del Minecraft Force. Y bueno, se me quedó la pantalla en negro. Porque mi carpeta tiene... La carpeta de .minecraft. Miren, les voy a mostrar. La carpeta .minecraft. Tiene muchas cosas adentro. Como ven. Así que vamos a eliminar... Todo esto. Pero aunque lo eliminemos, no funciona. Así que tenemos que eliminar la carpeta .minecraft. Lo eliminamos. Volvemos a abrir nuestro Minecraft. Y todo eso. Y bueno, ahorita regreso. Bueno amigos, aquí como ven ya... Tengo otra vez la carpeta .minecraft. Y ya está vacía. Como ven. Ahora sí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Cerramos nuestro Minecraft Force. Copiamos todo. Arrastramos. Esperamos que cargue. Aceptamos. Cerramos las dos. Abrimos el Minecraft. Nos logueamos. Como ven ahí está cargando. Porque nos está creando unas carpetiñas. Y bueno. Mojan como ven. Y ya cargó. Como ven. Así que si alguna vez les pasa lo mismo que a mí. Tienen que hacer lo que hice. Eliminar la carpeta .minecraft. Y volver a iniciar todo. Ahora sí ya. Salimos del juego. Vamos a ir otra vez a la carpeta .minecraft. .minecraft. Vamos a bin. Minecraft. Abrir con Winder Archiver. Ya estábamos bin. Y vamos a abrir el mod More Explosives. Y estos archivos. Los vamos a pasar a Minecraft.jar. Aceptamos. Y bueno. Yo voy a instalar el Optifine. De una vez ya que estamos aquí. Y el Too Many Items. A ver. Y Too Many Items. Sí. Aquí está. Aceptamos. Y ya. Y ahora sí ya. Abrimos nuestro Minecraft. Nos lo guiamos. Esperamos. A que cargue. Y como ven. Sí. Sí funciona. Nos vamos aquí a mods. Y aquí tenemos los mods que instalamos. Como ven. Aquí está el More Explosives. Y aquí está el Too Many Items. Y aquí arriba está el Optifine. Ok. Y ahora sí. Nos vemos en Minecraft. Y ahora sí. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.